Bienvenidos a este nuevo tutorial Estamos en el Applice NGISTY versión 1.12.2 la última versión de este mod la verdad y es un tutorial que me ha pedido un solicitor llamado David López un saludo desde aquí y vamos a ver cómo funciona la verdad es para que todos vosotros que habéis manejado por ejemplo el Applice NGISTY o el AE2 también llamado la verdad es que tiene la misma funcionalidad exactamente la misma solo que algunas cosas pueden cambiar y la gran mayoría de cosas son muy parecidas vale lo que es la utilidad es la base la misma bueno para las personas que no tengáis ni idea prácticamente ni idea de este mod y antes de comenzar quería comentar una cosa quiero que me digáis por los comentarios prácticamente si os gusta que grabe el mod este entero tal como está tal como lo voy a subir o preferir mejor que lo hubiera grabado blog por blog como siempre hago yo he visto mejor que hacerlo entero porque no es un mod que tenga mucho que explicar entre comillas vale así que comenzamos prácticamente la idea principal de este mod es un almacenamiento vale es decir podemos almacenar todo lo que tengamos en nuestros cofres cantidades enormes prácticamente de 20k o de 30k es decir cuando digo K son 30.000 o 20.000 vale de cualquier bloque sin tenerlo y todo solo siempre ocupando un slot un espacio eso es una cosa que me gusta a mí mucho después aparte de todo de ese almacenaje podemos decirle oye pues creo que me crafte esto quiero que me fundas no sé qué cosa o recetas que son muy elaboradas que nos da muchísima pereza hacerlo una vez y otra vez y otra vez y otra vez directamente solo pedimos la máquina y nos da claro está que todo esto se lo tenemos que enseñar no vamos a decir oye hazme un café y el robot por así decirlo no sabe no sabe hacerlo vale entonces tenemos otro que tenemos que explicarle cómo entre comillas vale así que vamos a empezar con los más básicos de todos los más básicos y primordial es el controller básicamente para hacer el controller tenemos que tener antes nada el cutting tool vale para el que estéis en versiones antiguas vale de este mod vale a partir de la unos 6 para abajo de versión de mod uno 12 para abajo creo que es versión minecraft no tenemos el cooking tool no va a existir vale va a existir lo que es el sol de leer que es prácticamente era la funcional de una máquina prácticamente como como lo de lo que habéis jugado un poco a blinding history los que aplasta por ejemplo va a ser las patentes por ejemplo la resta que el calculator el progresor o cosas así más o menos a quien han sustituido el sol de por el control personalmente a mi no me gusta me gustaba más la maquinita que estaba mucho más graciosa no pero bueno pero yo espero que lo vuelvan a poner y tal el cooking tool se hace de una manera muy sencilla la verdad que necesitamos Quart Registment Iron que es un mod osea es un ore que lo añade que se hace con 3 de hierro y 1 de nether que es muy sencillo de hacer a partir de aquí que podemos hacer bueno a partir de aquí tenemos que hacer lo que es avance processor que se hace con un cat avance processor y hacerlo necesitamos lo que es lo que he dicho vale cooking tool el diamante por ejemplo el resto y el con silicón que se hace bueno de esta manera vamos a visitar muchísimo eso esta es una de las cosas por ejemplo que lo suyo hay que aprender a la máquina y que lo puede hacer un montón por ejemplo esto también creo que lo vamos a necesitar lo que es bastante para hacer la gran mayoría de cositas de este mod son cositas que vamos viendo ahora entonces una vez que tengamos digamos lo que es el control el control va a necesitar lo que es una fuente de alimentación osea que alguien le este dando energía y a partir de aquí podemos coger lo que es el cable vale tenemos varias formas es decir la primera de todo es que este bloque cualquier bloque de aquí va a estar pasando energía constantemente es decir yo puedo poner unos keys va a tener energía puedo poner otro key otro key otro key y otro key pues este no ese no porque ahora más adelante lo explicaré lo podemos poner y todos van a tener energía como podemos saber que no tengan energía bueno pues se pone así como apagado vale para saber como que no tengan energía prácticamente estaría apagado lo que es ese bloque entonces que también lo podemos hacer si os gusta más queda un poquito mejor también podemos poner los cables vale sin ningún problema o ya como vosotros queráis podéis hacerlo de una manera o de otra vale nosotros tenemos los grids vale que es lo que acabo de poner yo aquí los grids son muy pero que muy importantes es decir tenemos diferentes grids tenemos el grids normal el crafting manager que no es un grids pero bueno es importante también crafting grid patent grid y bueno el storage monitor todavía no así que eso es olvidado entonces que diferencia hay entre el grid este y el crafting grid muy fácil que el grid lo único que vamos a mostrarnos es el inventario y el crafting grid este no es perdón es el crafting grid nos va a mostrar el inventario y aparte para una mesa pequeña mesa de crafteo vale que nosotros podemos estar utilizando en vez de cogerlo aquí los objetos y no mesa de crafteo no se que ya tendríamos lo que sería esto y aquí podemos hacerlo y ya ponerlo aquí en el storage vale después tenemos el patent grid que es también muy importante este nos va a ayudar a hacer la receta es decir va a que irían las partes que son crafteo y por ejemplo no processing va a tener a una máquina que se llama no se que processing o no si maria processing o no si que una máquina que negociar esto directamente pues ya lo tenemos todo integrado que esto mayormente es para hacer como crafteo más elaborado por ejemplo si es funición o sea que meterlo en un horno o otro tipo de máquina que iremos viendo no os preocupéis vale y aquí iría prácticamente las patentes vale va a necesitar muchísimas y por otro lado el crafting manager es bueno va a decir prácticamente que crafteo que cosa se está haciendo en este momento vale o que cuanto le queda o si hay un error o lo que sea también nos va a decir aquí bueno teniendo todo esto más o menos claro prácticamente vamos a quitar lo que es esto vamos a empezar por otras cosas más importantes el importer, exporter, external storage y el crafter que son cosas que vamos a necesitar y aparte de todo esto vamos a necesitar el disk driver que es para los discos de almacenamiento o el storage block vale que diferencia hay entre el storage block y el disco básicamente el storage block va a ser un bloque que podemos ponerlo en físico vale podemos poner todo lo que queramos prácticamente y hace una columna por ejemplo vale que no ve ningún problema estos son de 1k no lo dicho vale hay de 1k hasta 64 vale y si añadís algún addon por ejemplo hay hasta 264 creo que en algunos casos o sin pues bueno en la plainagisty es hasta bastante este es ahora mismo el normal y hasta 64 no le añadió ni un addon ni nada bueno tenemos estos dos y lo de fluido lo veremos más adelante no os preocupéis que es exactamente el mismo cual os recomiendo bueno dependiendo vale por ejemplo en este caso aquí tenemos lo que es el disk driver y podemos poner los discos podemos poner aquí todos los discos o sea aquí por ejemplo nosotros mencionamos a veces tierra vale y nos queremos llevar este disco a otro lado lo podemos llevar y la tierra nos la llevamos con nosotros vale porque está almacenada aquí que solo los discos por ejemplo los discos queremos tener un almacenamiento por ejemplo de ores y otras cosas y las cosas más pesadas por ejemplo que es como siempre la piedra tierra cosas así podemos mantener almacenar lo que es aquí que ahora veremos cómo por qué porque esto es muy importante lo que es la prioridad vale tenemos prioridad por ejemplo tenemos que saber qué objeto tiene que ir en tal lado y cuál es su prioridad ante nada ahora veremos todo eso no os preocupéis antes de nada de ver todo eso vamos a colocar esto aquí por ejemplo necesitamos saber qué es el importe esporte y externa storage que eso la verdad es muy rápido es muy importante si voy muy rápido por favor me lo decimos en el comentario y dice oye baja un poquito la velocidad que no me estoy enterándome mucho prácticamente el externa storage voy a empezar por este que es más sencillo de todo vamos a colocarlo en un cofre y vamos a conectar lo que es con la máquina por ejemplo con el cable entonces aquí lo directamente no nos va a importar pero sino que cualquier objeto que esté en este cofre vale el sistema no lo va a leer y lo podremos coger aquí perfectamente vale y siempre se va a estar emocionando lo que es aquí por ejemplo si yo lo cojo cojo este 64 aquí habrá desaparecido y yo lo tengo ya vale prácticamente es eso cualquier cofre que tenéis tengáis o cualquier barril o algo que tengáis muchísima cantidad ponéis este en el story que no queréis que prácticamente se ponga aquí le ponéis esto y ya directamente lo lee vale otra cosa por ejemplo sigamos con lo que nuestro querido cofrecito importer vale el importe es lo que no va a importar en este caso por ejemplo tenemos tierra tenéis cuidado porque muchas veces puede ser al revés vale y yo me lia muchas veces le ponemos tierra en este caso y no funciona vale pero a ver si me he equivocado no me he equivocado vale muchas veces puede ser blackkit no vaya vaya ahora es cuando esto me empieza a trolear me encanta la verdad vale ahora pero el importe es importar al sistema vale que es muy importante es decir en este caso tenemos importe que tenga una white leads de dir vale eso lo único que en este caso va a aportar dir que no queremos dir y nada lo ponemos en black en black leads y ponemos esto vale indirectamente ya se empezará todo el objeto que esté en este cofre a importarse lo que es al sistema nos ha dicho el controlador nos va a estar diciendo también todas las cosas que están conectados en este mismo momento eso es una cosa muy importante bueno una vez que tenemos digamos sabemos lo que es el importe vamos a poner el exporter vale exporte o su nombre indica es exportar vale y este prácticamente si podemos poner tierra y ya no lo empezará lo que es a exportar del sistema hacia el cofre este por ejemplo qué más bueno no una cosa no explica por ejemplo tenemos tanto en el importe como en el exporte vale así lo podemos ver aquí tenemos como cuatro ranuras estas cuatro ranuras prácticamente lo que nos va a servir es para meterles velocidad y como mejoras por ejemplo de velocidad o que lo vaya cogiendo un stack yo os recomiendo poner 3 de velocidad y uno de stack vale o si no todo de velocidad también lo podéis poner ya como vosotros más os guste las diferenciaciones por ejemplo tenemos el tipo de ítems para si queremos que en este caso sea ítems o fluido el black lead y el white leads vale y si queremos que pase objeto que estén con daño o que o que no pase objeto que tenga un daño por ejemplo y el n n bt la verdad que no sé muy bien lo que es la verdad que nunca lo utiliza y no me ha hecho no me ha hecho falta si bueno teniendo ya esos conceptos claro y si no me cargo el suelo también muchísimo mejor la verdad vamos a continuar con otra cosa vamos a empezar ya digamos con lo de lo que estaba explicando antes del storage vale bueno como estaba diciendo prácticamente tenemos dos tipos de almacenamiento tanto el disk driver como el storage block uno se puede poner físicamente y otro te puede extraer lo que son los discos vale te pueden poner un montón de discos por cada disk driver que es donde se llama almacenamiento y perdonad si hay mucho ruido de fondo son los vecinos imbéciles bueno puedo así decirlo porque es que no dejan grabar ninguna hora prácticamente están todos días haciendo ruido y es lo malo de vivir aquí pero bueno por otra parte podemos continuar nosotros sin interrupciones pero como estoy escuchando estupendamente bien y bueno estoy enterando tenemos lo que son aquí los disk driver que como he dicho podemos ir almacenando que nosotros tenemos aquí por ejemplo lo tenemos lleno y queremos quitar este disco porque aquí tenemos diamante o tenemos ores que nos interesa cualquier cosa lo podemos quitar y nos lo podemos llevar a cualquier otro lado mientras tanto va a estar aquí almacenado cuando pongamos el titrario aquí se volverá otra vez a poner todos sus objetos que tenemos sino que aquí en otro nuestro rey o cosas así vale que pues ahora tiene un problema vale cosa muy importante como estaba diciendo antes tenemos podemos poner prácticamente varios varios de esto vale varios stories así hacia arriba o como queramos mientras que estén juntos es muy importante el story es hace la misma funcionalidad del disc pero podemos poner los kits en físico podemos manipular desde aquí tiene como siempre digo tienen varias funcionalidades tiene black lead y white lead y la prioridad vale tanto la prioridad como aquí como aquí los dos va a tener contra más prioridad tenga un 1 vale por ejemplo este en prioridad 1 si este tiene prioridad 2 y el otro y este tiene prioridad 1 todos los que estos principios hay almacenados aquí por ejemplo si ponemos estado esta cosa como veis va a estar mencionados aquí pero aquí no vale vamos a cortar esto pero en este caso por ejemplo si yo creo que la prioridad que este va a ser 1 y aquí va a ser la prioridad 2 vale la cosa donde se va a almacenar ahora aquí vale porque siempre es con la prioridad más alta que tenga que también puede dar el caso prácticamente decir oye que la prioridad quiero que sea 1 podemos dejarlo todo en prioridad 1 perfectamente todo va a tener la misma prioridad vale que lo que estaba explicando yo antes que podemos tener una cosa a un lado y otra cosa en otro va a ser muy sencillo es decir prácticamente lo único que vamos a necesitar da igual la prioridad en este caso están los dos en prioridad 1 tenemos que decirle que sea una white lead vale y tenemos que decir que sólo ahí va a entrar lo que es tierra entonces lo que vamos a hacer aquí es poner la tierra y en teoría no se llena muy bien porque como una pregunta muchas veces suele dar estos fallos a mí por lo menos prácticamente esto ya un montón de veces intento y hace esto lo que le da la gana o prácticamente no funciona bien entonces si no funciona ahora mismo vamos a meterle una prioridad más con una white lead y en teoría debería estar llenándose vale metiéndole esa prioridad y ese bloqueo y si yo meto ahora mismo un poquito de tierra de piedra perdón por ejemplo la piedra irá pasando pero aquí no va a estar porque porque ahí la prioridad prácticamente aunque la prioridad sea más alta sólo estamos diciendo aquí que entre tierra vale que eso es una cosa más importante así que tenéis que tener mucho cuidado con eso vale con las prioridades como tenéis que tener ordenadas las cosas muy bien ya sabiendo ya el sistema de almacenamiento y como funciona este podemos tener tanto distraer como estoy blog a mí personalmente me gusta más el distraer menos lío menos complicación prefiero tener otros material que se vaya guardando algún barrel o cualquier cosa y ponerlo con externa story va a ser hasta mucho mejor más fácil más fluido todo y todo vale también el story blog podemos quitarlo de ahí se va a ir manteniendo todas las cosas pues aparte no hay ningún problema ok teniendo ya esto en cuenta empezamos ya lo más digamos complicado por así decirlo y empezamos ya con el crafter los crafter como su nombre bien indica es lo que le va a dar a partir de la patente es lo vamos a indicar lo que tiene que hacer vale es decir si ponemos un crafter solo prácticamente se lo ponemos solo conectado con el cable éste se va a encargar de craftear solo vale también aparte de esto de hacer lo que es nuestro crafteo tenemos que también podemos también poner lo que es un furnace vale tenemos y tenemos aquí algún furnas por ejemplo en este caso el furnas me llamas mismamente de la letra este no da igual en tu manera da igual que furnas tengamos vamos a poner este por ejemplo de aquí o podemos poner vamos a poner del tema de expansión vale si lo ponemos aquí nuevamente podemos decirle también la receta es decir si nosotros ponemos mirando boca abajo de aquí va a pasar la receta aquí vale y de aquí donde se va a hacer todas las cosas tenemos que poner entrada y salida vamos a ver un ejemplo de cómo sería por ejemplo yo tengo vamos a poner madera vale madera y tengo también por así decirlo vamos a algo para quemar prácticamente no se coge un poquito de hierro vale que sí que se necesita mucho y tenemos que quiero que me diga bueno vamos al patente le digo vale pues mira quiero que la madera me hagas madera normal vale esto sería una patente y que después de esta madera normal que yo tengo tenemos que muy importante tenemos que haciendo lo que hace o por si queremos veis esto ahora explicaré por qué está esto así vale este no era vale que hasta el manager no era para eso a final me equivocado perdón que había uno prácticamente que lo que te hacía era mirarlo creo que no tengo no lo he cogido bueno bueno prácticamente ahora lo explicó un segundo ahora veréis eh aparte de tener madera quiero también que me haga palo vale ya tenemos dos carteles vale y ahora en proceso quiero que el los colores que no 64 no esto tenéis que tener mucho cuidado vale creo que exactamente uno de hierro vale me va a dar uno de hierro prácticamente pero en modo de lingote donde está aquí los lingotes aquí está perfecto vale que nos va aquí y uno de hierro vale y lo hacemos hacemos esta receta por ejemplo vale vemos que aquí por ejemplo tenemos crafter aquí nos está diciendo lo que es el crafter vale y aquí habría que conectar lo que es este darle lo que es un poquito de corriente vale este ya tenía que estar conectado y nos está diciendo que va a un resto un formas vale entonces como este el que va a dar hierro es este y esto son lo que va a ir al crafter vale que están aquí colocado podemos colocar aquí van a no tener aquí de una punta a otra vale todo es que ya en el sistema no va a decir podemos castrar esto 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 vale por ejemplo que hacemos esto que sí y uy falta madera vale entonces pues aparte de un problema ponemos madera ponemos esto y bueno ya de paso que tenemos madera y esto va a hacer esto podemos hacer palito podemos hacer 10 palos y vamos a decir necesitamos don de madera de esto que nos va a dar 8 de esto para hacer 12 palos vale entonces lo casteamos y como vemos lo está haciendo ahí perfecto y con la sobra vale nos deja también una sobra y todo que no que queremos hierro bueno muy fácil tenemos 5 de hierro vamos a darle que sí y lo va a hacer es enviar lo que veis ya está aquí entonces como no tenemos energía en este caso para que me logre ya se empezará a llena y esto empezaría a hacerlo vale pero aquí tenemos un problema porque porque esto prácticamente no va a extraer esto no extrae así que tenemos que decirle que esto tiene que extraerlo como lo extraemos muy sencillo lo que podemos hacer fácilmente meterle un importer vale y este importer va a ir lo que es a aquí vale entonces este importe voy aquí y como veis ya se no ha quemado los 5 muy fácil y muy sencillo verdad a quitar esto aquí si esto es una pequeña plataforma que está haciendo y como veis no tenemos porque prácticamente lo quitado no sé por qué quitar eso ahora uy vale que ahora si se engancha en otro se va a quitar vale sólo tenemos que tener una tenéis que tener muchísimo cuidado con eso veis es muy sencillo para procesos mucho más más largo y tal pues tiene que ser exactamente lo mismo vale esto digamos que es lo más básico de todo todo que sea tipo furnas todo que sea estilo por ejemplo no sé hay algo que se me ocurre ahora mismo por ejemplo mecanismos también lo podemos poner con el craft terminando hacia abajo pues tenéis que configurarlo muy bien tanto las entradas como las salidas que también podemos hacer otra cosa que no hay no y exactamente no funcionaría exactamente igual podemos poner esto podemos ponerlo aquí abajo y justamente aquí podemos poner un cofre y diréis oye y el cofre para qué cofre lo que podemos ponerle son por ejemplo ítems vale la tubería de objetos que vaya salido aquí y que vaya dispersos a otro lado vale y después de aquí que vuelvan otra vez ese objeto por ejemplo la tubería del venderío que vuelva ese objeto ya hecho y que exporte vale que ponemos un cable que vaya aquí como exportado que eso también lo podemos hacer que no esté exportado no pero un importer que vaya a lo que es aquí y sería exactamente lo mismo vale porque ya lo que todavía se habría hecho y ya volvería a traer el sistema que podamos hacer muchísimas combinaciones que no que no hay ningún tipo de problema bueno la verdad que esto es lo más sencillo de todo vale lo que es el crafteo cómo funcionan las cosas que mi primera y perdonad por mi me equivocado en esto porque yo me acuerdo o creo recordar que hay una máquina para saber qué objeto está haciendo en este momento pero ahora mismo por lo que sé que ya que lo haya cogido y no lo ha cogido así que casting monitor no es bueno o puede ser vamos a ver creo que sí vale crafting monitor efectivamente este era vale era lo de crafting monitor que podemos ver lo cosa que está haciendo por ejemplo en este caso si nosotros pedimos esto en este caso a tener esto no va a dar pedimos 10 sí y aquí debería salir bueno no lo cancela puede tener no 10 y estar vale hay que estamos en proceso 10 vale y así se va poniendo y va poniendo 9 8 así sucesivamente una cosa que me dijo una cosa que me ha explicado prácticamente va a ser lo de los display no crafter only crafter o normal vale también podemos poner de dependiendo como queramos ordenar prácticamente esto va a ser lo mismo la dirección vale que vais en de menor a mayor este va a ir ordenado por id por esta agua dependiendo esto que lo podemos buscar automáticamente también aquí o aquí también muchas veces funciona aquí si nosotros escribimos algo lo busca aquí también vale pero eso en el primero existe era así y es ahí podemos ser más pequeño o más grande vale ya dependiendo como vosotros queráis verlo así que bueno espero que os haya gustado esta primera parte prácticamente queda unos cuantos bloques por explicar todavía por ejemplo de las transmisiones que por ejemplo podemos poner varios de estas distancias uno aquí que se sería central y otro allí en la otra punta y mandarle cosas al otro vale y que lo vuelva devuelva a este sistema como la seguridad que tiene los upgrade que va a tener que son muy sencillos no hay mucho mucho upgrade son esto de aquí prácticamente tenemos también lo del wireless en fin muchísimas cosas que no os preocupéis esto se aplicará en el próximo tutorial así que me decís por comentarios si preferís un tutorial así como lo estoy explicando o lo preferís mejor uno bloque por bloque otro todos los tutoriales o si son tutoriales así que no son mucho de explicar también vale bueno señores espero que os haya gustado darle un like y favorito si no estáis suscritos suscribirse llame comentando en los comentarios que os ha parecido y todas las cosas si preferís mejor tutoriales de como siempre he estado haciendo de un bloque por bloque o así mucho mejor por ejemplo este tipo de mod que se explica rápido y muchísimas gracias por estar apoyando este canal la serie se subirá ya mismo no os preocupéis por eso y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego hasta luego